Nuevamente la Alcaldía de Iribarren se destaca como la número uno. De 1.100 jubilados y pensionados de la Alcaldía de Municipio de Iribarren están recibiendo hoy el bono salud o farmatique. Es la única alcaldía en el país que está realizando este tipo de acto de solidaridad social. Cuando existe la voluntad, se logra saldar la deuda social. Le doy las gracias al alcalde porque esto es la primera vez, yo estoy asombrado con esto. Ya ese es un derecho de ustedes y nadie se los puede quitar, nadie se los puede quitar.